¿Qué tal? Muy buenas noches. Detrás del uniforme policial se ocultaba un terrorista en potencia. Esta es la historia de un agente de la Policía de Tránsito de Washington, D.C., que hoy fue arrestado por tratar de facilitar material de apoyo al sanguinario grupo ISIS. Según el FBI, le venía siguiendo los pasos desde hace seis años, en los que descubrió numerosos indicios de su gran interés en involucrarse en terrorismo. Finalmente lo detuvieron comprando tarjetas de regalo para ISIS. Karen Rodríguez, reporta. En una corte de Virginia, hoy se presentó el oficial de policía Nicholas Young, el primero en el país en ser arrestado y acusado de tratar de dar apoyo y recursos al Estado Islámico. Lo que sabemos es que este hombre, este policía, estaba hablando, estaba comunicando, estaba mostrando habilidad para conectarse con el Estado Islámico, pero todavía no tenía un misión. Young llevaba 13 años como agente de policía del sistema de metro de la ciudad de Washington, D.C., y desde el 2010 era vigilado por las autoridades. De acuerdo con los documentos de corte, Young se reunió en repetidas ocasiones con un agente encubierto que fingía radicalizarse y le compró códigos de tarjetas que son usadas por ISIS para reclutar soldados. En el 2011, Young le dijo a las autoridades que él había viajado a Libia en dos ocasiones para unirse a los insurgentes y derrotar el régimen de Gaddafi. En el 2014, respondió exactamente cuando un informante le dijo que el unirse a ISIS era una obligación. Durante meses, Young aconsejó al informante de cómo prepararse para el viaje y evadir a las autoridades. Y en el 2015, le dijo a las autoridades que se había vestido como Jihadi Young para Halloween. También admitió que coleccionaba objetos nazis y que estaba consciente que ISIS era una organización terrorista. Young, de 36 años, fue arrestado a primera hora de la mañana aquí en las oficinas principales del sistema de metro de Washington. de donde también hoy fue despedido. Mediante un comunicado, el gerente de metro dijo que ellos alertaron a las autoridades y colaboraron con la investigación, agregando que las alegaciones en este caso son profundamente alarmantes, no sólo para él, sino para todos los uniformados. Usuarios del sistema de trenes hoy expresaron preocupación. Yo uso el metro todos los días, pues ya con esto como que da un poquito de temor. La verdad no estamos seguros en este país, imagínense, un policía ayudará a que vengan a hacer daño acá a este país. Según las autoridades, el sistema de metro nunca estuvo en peligro y los planes de Young estaban enfocados en el exterior. De ser hallado culpable, este podría enfrentar hasta 20 años en prisión. En Washington, Yanis Rodríguez, Univision.